Nosotros con la convicción de que este proyecto efectivamente va en pos de garantizar mayor bienestar para la y los trabajadores de nuestro país, que vamos a citar para el día lunes 2 de septiembre para discutir en dos sesiones el proyecto de ley en particular y así poder despacharlo de la comisión y que pase a sala. Simplemente queremos que este proyecto de ley sea realmente una ley efectiva. Nosotros habíamos establecido un plazo que ya venció hace dos semanas atrás, donde se presentaron la verdad no más de tres indicaciones, por lo tanto es un proyecto bien corto, es breve. No debería tener un debate que se aplace en más de dos sesiones, por lo tanto debería bastar esas dos sesiones para poder despacharlo. Yo creo que el gobierno no tiene hoy día la intención de reducir jornada laboral. Ellos tienen una agenda que de hecho es todo lo contrario, es dar más flexibilidad a interés del empresariado, de los grandes empresariados, del 1% más rico del país y en eso al menos nuestra agenda dice todo lo contrario, es poner el bienestar de las y los chilenos primero, de las mayorías de nuestro país en el inicio, porque creemos que ya basta, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir mirando los intereses y los bolsillos de los grandes empresarios de nuestro país? Necesitamos también ver el interés y el bienestar de las y los trabajadores. Las 40 horas, una bancada de oposición, en esta bancada están representados todos los partidos de la oposición y nos interesa muchísimo que este proyecto avance con sentido de urgencia, es algo que hace mucho tiempo debió ser una realidad en nuestro país, jornadas más cortas, jornadas más dignas, jornadas más normales, que permitieran realmente conciliar la vida laboral con la vida familiar. Y por lo tanto queremos que esto se vote hasta total despacho, en particular en la Comisión de Trabajo, no olvidar que luego viene la discusión en sala de la Cámara de Diputados y luego el trámite legislativo en el Senado. Entonces todavía le queda un recorrido por hacer y por eso es tan importante que ya de la Comisión de Trabajo salga. Estamos en semana más distrital, hay muchos parlamentarios de esta bancada que están en regiones, no pudieron venir a este punto de prensa, pero están desplegándose en sus territorios junto con asambleas sindicales, junto con trabajadores y trabajadoras para conversar sobre 40 horas y para también ser sumamente claro y enfático en que la propuesta de 40 horas es totalmente contraria a la propuesta de gobierno. Esta propuesta va en línea también con todos los procesos de tecnologización. ¿De qué nos sirve la tecnología si no es para poder descansar también cierto tiempo al bienestar de nuestra vida, al tiempo para pasar con nuestra familia, para hacer deporte, para poder tener vida? El lema de este proyecto de ley, que se ha ido apoyando cada vez con más fuerza y que una vez más hay que felicitar a quienes lo propusieron, es a las autoras, es poder tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas también de tiempo libre y eso es una máxima que está hace cerca de un siglo y esperamos que en Chile se pueda volver realidad. El gobierno va a amenazar con todo tipo de cosas, con el Tribunal Constitucional, que dicho sea paso, ya pasó en la disminución de 48 o 40 horas, que fue una indicación de senadores en el año 2001, ya pasó por el Tribunal Constitucional y no tuvo ningún problema, ya pasó todo el trámite constitucional, por lo tanto hoy día no habría ninguna razón porque esto no pueda seguir adelante. ¡Gracias!